35ª rosa, el Cardenal Pedro Refiere el Beato Alano que un cardenal de nombre Pedro, del título de Santa María del Tíber, instruido por Santo Domingo, íntimo amigo suyo en la devoción del Santo Rosario, se interesó tanto por ella que se convirtió en sus oraciones públicas y la inculcaba cuantos podía. Enviado como legado a Tierra Santa, entre los cristianos que combatían a los sarracenos, persuadió tan maravillosamente al ejército cristiano acerca de la eficacia del Rosario, que practicando todos esta devoción para implorar la ayuda del cielo en un combate, con sólo tres mil triunfaron sobre cinco mil. Los demonios, como ya hemos visto, temen infinitamente al Rosario. Dice San Bernardo que la salutación angélica los echa fuera y hace temblar a todo el infierno. El Beato Alano asegura haber visto a varias personas que se habían entregado al diablo en cuerpo y alma, y habían renunciado al bautismo y a Jesucristo, y que tras abrazar la devoción del Santo Rosario, fueron liberadas de su esclavitud a Satanás. 36ª Rosa. Una mujer de Amberes, liberada de las cadenas del demonio. En el año 1578 una mujer de Amberes se entregó al demonio, firmándole el compromiso con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del poder de Satanás. Encontró un sacerdote sabio y virtuoso que le aconsejó buscar al padre Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la cofradía del Rosario. Le aconsejó confesarse con él y pedirle la inscribiera en la cofradía. Fue ella a buscarlo, pero en lugar del sacerdote encontró al demonio bajo la forma de un religioso, que la reprendió severamente y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia, ni había medio de revocar lo que había firmado. Esto la afligió profundamente, mas no por ello perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios y volvió a buscar al sacerdote. Encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la vez anterior, pero repitiendo por tercera vez el intento, permitió al Señor que encontrara al padre Enrique a quien buscaba, y que la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara con frecuencia el Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba a intenciones de la susodicha mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado. Y así quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. Trigésimo Séptima Rosa El Rosario transforma un monasterio Un noble caballero tenía muchos hijos. Había colocado a una de sus hijas en un monasterio totalmente relajado. Las religiosas sólo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor, hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa por los senderos de la santidad, le ordenó rezar todos los días el Rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó mucho a ella esta devoción y poco a poco fue detestando la relajación de sus hermanas. Empezó a gustar del silencio y la oración, no obstante el desprecio y burlas de las religiosas que interpretaban su fervor como santurronería. En aquellos días, un santo abad llegó de visita al monasterio, y mientras oraba tuvo una extraña visión. Le parecía ver a una religiosa que oraba en su celda ante una señora de extraordinaria belleza y a quien acompañaban numerosos ángeles. Estos, con flechas encendidas, alejaban la multitud de demonios que intentaban entrar en la celda. Los espíritus malignos corrían en forma de animales inmundos a refugiarse en las celdas de las otras religiosas, excitándolas al pecado, en el cual caían muchas de ellas. Comprendió el abad por esta visión el mal espíritu de aquel monasterio y creyó morir de tristeza. Llamó a la joven religiosa y la exhortó a perseverar. Reflexionando luego sobre la excelencia del rosario, decidió reformar el monasterio con esta devoción. Adquirió para ello hermosos rosarios, los distribuyó entre las religiosas, les aconsejó que recitaran el rosario todos los días, y prometió que si aceptaban su consejo no las obligaría a aceptar la reforma. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron con aquella condición. Y cosa admirable, poco a poco dejaron las vanidades, se dedicaron al silencio y al recogimiento, y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. El rosario había obrado en sus corazones más de cuanto hubiera podido el abad con sus exhortaciones y autoridad. Trigesimoctava rosa. Devoción de un obispo español al santo rosario. Una condesa española instruida por Santo Domingo en la devoción del rosario, lo rezaba diario con maravilloso adelanto en la virtud. Nada deseaba tanto como vivir para la perfección. Pidió a un obispo y célebre predicador algunas prácticas de perfección. Le dijo él que antes era necesario le declarase el estado de su alma y sus ejercicios de piedad. Contestó ella que el principal de estos era el rosario, que rezaba todos los días, meditando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos con gran provecho espiritual. El obispo entusiasmado al oír explicar las maravillosas enseñanzas contenidas en los misterios le dijo, hace veinte años que soy doctor en teología. He leído acerca de muchas excelentes prácticas de devoción, pero no he conocido nada más fructífero ni conforme al cristianismo que ésta. Quiero imitarte, predicaré el rosario. Lo hizo así, y con tal éxito que al poco tiempo contempló un favorable cambio de costumbres en toda su diócesis, muchas conversiones, restituciones y reconciliaciones. Cesaron el libertinaje, el lujo y el juego, y en las familias reflorecieron la paz, la devoción y la caridad. Cambio tanto más admirable que este obispo había trabajado esforzosamente para reformar su diócesis pero con escasísimo fruto. Para inculcar mejor la devoción del santo rosario llevaba siempre uno muy bello consigo y lo mostraba a sus oyentes diciendo, sepan hermanos que el rosario de la Santísima Virgen es tan excelente que yo con ser su obispo, doctor en teología y en ambos derechos, me glorio de llevarlo siempre conmigo como el distintivo más glorioso de mi episcopado y doctorado. 39. Santificación de una parroquia mediante el rosario El rector de una parroquia danesa contaba frecuentemente, para mayor gloria de Dios y con mayor gozo de su alma, que había obtenido en su parroquia un resultado análogo al de este obispo en su diócesis. Había predicado, decía, todas las más atrayentes y provechosas materias sin ningún resultado. Al no ver cambio alguno en mi parroquia me resolví a predicar el rosario, explicando su excelencia y práctica, y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción noté un cambio patente en sólo seis meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud. La Santísima Virgen dijo un día al Beato Alano, Dios escogió la salutación angélica para la encarnación de su palabra y la redención del hombre. Del mismo modo, quienes desean reformar las costumbres de las gentes y regenerarlas en Jesucristo, deben honrarme y dirigirme el mismo saludo. Yo soy el camino por el cual vino Dios a los hombres y es preciso que por mediación mía obtengan de Jesucristo la gracia y las virtudes. Fin de la cita. En cuanto a mí que esto escribo, aprendí por experiencia personal la eficacia de esta oración para convertir los corazones más endurecidos. He encontrado personas a quienes no conmovía la predicación de las verdades más tremendas realizada durante la misión. Por consejo mío, adquirieron la costumbre de rezar diariamente el santo rosario y así se convirtieron y consagraron totalmente a Dios. He podido además constatar una enorme diferencia de costumbres entre las poblaciones donde di misiones. Unas, por haber abandonado la práctica del rosario, volvieron a caer en las malas costumbres. Otras, gracias a haber perseverado en rezarlo, se mantuvieron en gracia de Dios y crecieron día a día en la virtud. Cuadragésima rosa. Efectos admirables del rosario. El Beato Alano de la Rupe, los padres Juan Dumont y Zomas, las crónicas del santo rosario y otros autores, muchas veces testigos oculares, refieren numerosas conversiones excepcionales de pecadores a quienes durante veinte, treinta o cuarenta años. Pasados en el mayor desorden, nada había podido convertir. No obstante, gracias a la maravillosa plegaria que es el rosario, alcanzaron la conversión. Por temor a extenderme más de lo justo, no las narraré. Tampoco referiré las que yo mismo he visto. Las omito por diversas razones. Lector amado, si pones en práctica y predicas esta devoción, aprenderás por experiencia propia mejor que en libro alguno. Y comprobarás felizmente el efecto maravilloso de las promesas hechas por la Santísima Virgen a Santo Domingo, al Beato Alano de la Rupe y a cuantos hagan florecer esta devoción que le es tan grata. Devoción que educa a los pueblos en las virtudes de su Hijo y en las suyas propias. Los conduce a la oración mental, a la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y toda clase de buenas obras. Y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran porque los predicadores de esta devoción no hablan de ellas casi nunca, contentándose con hacer sobre el Rosario un sermón a la moda que muchas veces sólo causa admiración, pero no instruye. Para abreviar, me contento con decirte con el Beato Alano que el Rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes. Primero, procura el perdón de los pecadores. Segundo, sacia las almas sedientas. Tercero, a los encadenados rompe las cadenas. Cuarto, la alegría devuelve a los que lloran. Quinto, tranquilidad ofrece a los tentados. Sexto, el pobre es socorrido. Séptimo, reforma a los institutos religiosos. Octavo, inteligencia da a los ignorantes. Noveno, vence la vanidad de los vivos. Décimo, mediante sus sufragios son aliviados los muertos. Dijo un día la Santísima Virgen al Beato Alano. Quiero que los devotos de mi Rosario obtengan la gracia y bendición de mi Hijo durante su vida, en la hora de la muerte y después de ella. Quiero que se vean libres de todas las esclavitudes y sean reyes verdaderos. Con la corona en la cabeza y el cetro en la mano y alcance en la vida eterna. Amén. Quinta decena. ¿Cómo rezar el Rosario? Cuadragésima primera rosa. Pureza del alma. El fervor de nuestras plegarias y no precisamente su longitud agrada a Dios y le gana el corazón. Una sola Ave María bien dicha es más meritoria que 150 maldichas. Casi todos los católicos rezan el Rosario o al menos una tercera parte del mismo o algunas decenas de Ave Marías. ¿Por qué entonces hay tan pocas personas que se corrigen de sus pecados y adelantan de veras en la virtud? Porque no rezan como se debe. Veamos pues cómo se debe rezar el Rosario para agradar a Dios y hacernos santos. Primero. Quien reza el Rosario debe hallarse en estado de gracia o estar al menos resuelto a salir del pecado. Efectivamente, la teología nos enseña que las buenas obras y plegarias realizadas en pecado mortal son obras muertas que no logran agradar a Dios ni merecer la vida eterna. En este sentido dice la Escritura, no corresponde a los pecadores alabar. Fin de la cita. Ni la alabanza, ni la salutación angélica, ni la misma oración de Jesucristo pueden agradar a Dios cuando salen de la boca de un pecador impenitente. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Fin de la cita. Esas personas que ingresan en mis cofradías, dice Jesucristo, que recitan todos los días el Rosario o parte de él, pero sin contrición alguna de sus pecados me honran con los labios, aunque su corazón está lejos de mí. Segundo. He dicho o estar al menos resuelto a salir del pecado. Porque si fuera necesario estar en gracia de Dios para orar en forma que le agrade, la consecuencia sería que quienes están en pecado mortal no deberían orar, no obstante tener más necesidad de ello que los justos, y por el Rosario parte del mismo porque le sería inútil, lo cual es un error condenado por la Iglesia. Porque si te inscribes en alguna cofradía de la Santísima Virgen, rezas el Rosario parte de él u otra oración, con voluntad de permanecer en el pecado sin intención de salir de él, pasarías a ser el número de los falsos devotos de la Santísima Virgen, y de los devotos presuntuosos e impenitentes que bajo el manto de María, el escapulario sobre el pecho y el rosario en la mano van gritando, «Santa y bondadosa Virgen, yo te saludo, oh María», y entre tanto crucifican y desgarran cruelmente a Jesucristo con sus pecados, y desde las más santas cofradías de Nuestra Señora caen lastimosamente en las llamas del infierno. Aconsejamos el Rosario a todo el mundo, a los justos para que perseveren y crezcan en gracia de Dios, a los pecadores para que salgan de sus pecados. Pero no agrada ni puede agradar a Dios el que exhortemos a un pecador a hacer del manto protector de la Santísima Virgen un manto de condenación para ocultar sus crímenes y cambiar el Rosario, que es remedio de todos los males, en veneno mortal y funesto. La corrupción de lo mejor es la peor. El sabio Cardenal Hugo afirma, «Es necesario ser ángeles de pureza para acercarse a la Santísima Virgen y rezar la salutación angélica». Fin de la cita. La Virgen María mostró un día hermosos frutos en una bandeja llena de inmundicias, a un impúdico que recitaba constantemente el Rosario todos los días. Él se quedó horrorizado. La Virgen le explicó, «Tú me sirves así, me presentas bellísimas rosas en un vaso sucio y contaminado. Juzga tú mismo si me agradarán».